Música Pues ya de vuelta abrimos un tiempo para Sánchez y familia que anda que no nos mantienen entretenidos Bueno, Sánchez dice y esto pues lo van a vincular inmediatamente con la ley mordaza que están intentando perpetrar y que yo no soy tan optimista como Luis Magán y creo que conseguirán Sánchez dice que las informaciones sobre Begoña Gómez son bulos que tratan de socavar la democracia Dice que la actuación de su esposa lo ha hecho todo bien que no hay caso, que hay fango Esta es la respuesta, no hay caso, hay fango Estamos hablando de un enorme bulo dice que pretende hacer daño a mi mujer y por extensión a mi ha sentenciado Lo que pasa es que la realidad se empeña en sacarle la lengua a este individuo porque resulta que los periodistas ratifican sus informaciones sobre la mujer de Sánchez ante el juez El juez Juan Carlos Peinado que bueno, hay que mandarle un jamón a cargo de la investigación contra Begoña Gómez ha tomado declaraciones de viernes a dos de los periodistas que han publicado informaciones relacionadas con los negocios de la mujer del presidente del gobierno y que han acudido a los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de testigos donde han podido ratificar las informaciones publicadas en sus respectivos medios Primero ha sido el turno del director del confidencial el cual antes de entrar en sala pues atendió a los medios y dijo que entra para ratificar y defender el interés general y la veracidad de las informaciones que hemos venido publicando y que a día de hoy han sido todas absolutamente confirmadas No solamente confirmadas sino que ella no ha presentado ninguna A ver, en una entrevista Se ha presentado como abogado ya En una entrevista ahora os cuento no me hagáis spoiler Ay, perdón, perdón Lo tenemos todo En el mundo a rojo está todo lo que necesitamos saber para respirar para seguir viviendo El mundo a rojo todo y mucho más Parece ser efectivamente comentaba Manuel en una entrevista lo tenemos también por aquí ha dicho que que vamos que su mujer ha interpuesto ya las denuncias pertinentes contra en fin todas las personas que en fin han dicho asuntos sobre ella que no cuadraban sobre sus negocios ya lo que pasa es que el presidente o miente sé que les extraña lo comprendo pero sí miente porque parece ser que no hay ninguna denuncia Por lo menos todavía no tenemos constancia lo mismo él sabe eso Ah, vale, vale, vale Esto podría ser No, pero él ha conjugado el verbo en presencia Pero la diligencia previa creo que ya se ha personado ¿Ella? Parece ser que se ha personado Ella ya tiene abogado y habla un antiguo ministro de Zapatero Como sigáis como sigáis haciéndome spoiler los pongo de patitas en la calle Vamos por delante Vamos por delante Es que lo saben Lo saben Pero al margen de esto lo curioso es que cuando le preguntan por su mujer lo desmiente todo y dice no, pero el que tiene un problema es la señora Ayuso Es increíble Alguien que está criticando una manera de hacer política incurre inmediatamente en el tema Y dice no, bueno y tal y cual Sí, pero el problema es de la señora Ayuso Eso se puede oír en la entrevista Es increíble la ramplonería y el bajo nivel Es eso de apartemos arrinconemos los insultos entre los políticos pero la ida la pirada de Ayuso No, no A ver si da señales de vida con lo de su Y en el tema de Ayuso para mí hay un tema muy preocupante ¿Quién relacionó la pareja de Ayuso con el caso concreto? Porque ese señor tiene un nombre y un apellido pero en ningún sitio constaba que era la pareja de Ayuso O sea, ¿qué pasa? Que habían perseguido a la Ayuso para ver quién es su pareja y luego lo investigaron Eso eso suena algo peligrosísimo Lo recuperamos en otro momento Manuel No mezclemos churras con Medina Mira, esta noticia es para ti Begoña Gómez fichó efectivamente como abogado defensor a un exministro del interior del partido socialista Antonio Camacho ha elegido como abogado defensor al exministro de interior y exsecretario le recuerdo de estado Antonio Camacho tal y como ha podido saber OK Diario que es la información que nosotros estamos manejando este socialista que le recuerdo fue diputado por Zamora ejerce la defensa de Begoña Gómez en el marco de las diligencias previas abiertas en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid en las que se investiga la mujer del presidente del gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios las actuaciones son secretas y la investigación judicial ya está en marcha pero el presidente del gobierno dice que no hay caso aquí solo hay fango eso es una introvisión desde mi punto de vista es decir el presidente del gobierno en estos momentos teniendo en cuenta que hay un juzgado que ha acogido esa reclamación de por parte de manos limpias tendría que esperar al ser discreto aunque sea su mujer y aunque le fastide mucho y aunque le haya ocasionado esa carta de amor tan fascinante que escribió y esa decisión de permanecer en la política a mí me da la sensación de que tendría que ser tremendamente respetuosa o que le moleste profundamente es decir aunque le moleste profundamente el que un juez haya aceptado esto y lo esté indagando pero Luis en la entrevista le pregunta que si él cree que hay una campaña política y judicial contra su mujer y su persona y dice política sí pero no dice nada de la judicial tenía que haberlo desmentido inmediatamente ¿cómo puede el jefe de gobierno permitir que alguien le pregunte por una campaña judicial? no se da cuenta del cargo que tiene o sea dice la política por supuesto y no dice nada de la judicial tenía que haberlo desmentido inmediatamente para este gobierno para parte de este gobierno y ya casi para su totalidad los jueces al igual que las fuerzas de orden público y al igual que la mitad de los españoles son fachas y consecuentemente están en contra eso es terrible porque este señor no es el marido de Begoña es el jefe de gobierno sí pero es perdona un jefe de gobierno que en su toma de posesión habla de que va a levantar un muro contra el 49,50% de los ciudadanos españoles macho es un jefe de gobierno un poco especial terrible entonces ha llevado esa política y la está llevando hasta las últimas consecuencias porque todo el mundo esperaba que el gobierno de coalición se modulasen se suavizasen las posturas de Podemos y ha sido todo lo contrario se han radicalizado completamente las posturas de Pedro Sánchez que Pedro Sánchez es el gobierno no hay nada más el Partido Socialista no existe y lo vimos cuando terminaron cuando fue su dimisión los 12.000 borregos que fueron bueno 12.000 que a mi me parece que no fueron 12.000 pero bueno la gente que fue allí a pedirle que permaneciera y todos los ministros es decir que por favor que sepamos donde nos estamos donde nos estamos viendo y desafortunadamente y al margen de eso en paréntesis llevamos 5 meses 5 meses ya si no me equivoco desde julio agosto septiembre octubre noviembre perdón no julio si bueno y ahora con una paralización tremenda o sea este país hay otros la ley de amnistía hemos conseguido la ley de amnistía pero hay otros frentes que son tremendos que son importantísimos como el que ha sugerido de los 70 tíos que se han presentado para 7.000 plazas en Cantabria porque viene el verano y el principal motor de algunas zonas de la España es el turismo hay un mantra que dice que Sánchez es un tío muy inteligente y muy estratega y no sé qué puede ser que en alguna ocasión pero yo te digo que en este caso de lo de su mujer y tal son más tontos que Pichote porque mira honestamente que necesidad que necesidad tenía tú Begoñita y Sánchez qué necesidad tenías de ponerte de colocarte ahí a dedo a dirigir una cátedra no tiene ninguna necesidad a ponerte a firmar cartas de recomendación para empresas que se presentan a concursos públicos qué necesidad tienes de hacer esas tontadas digo yo digo yo un consorte del presidente pues como han hecho sus antecesoras en este caso porque como no ha habido presidentas han tenido que ser consorte de las mujeres en este caso pues macho una discreción y tal y vamos que vas a vivir como una reina que no te hace falta estar haciendo el tonto es más que si incluso tú quieres desarrollar una actividad privada dentro de las te va a caer una gorda que no sea un sinasimo de lucro que es lo típico pues oye qué necesidad son más tontos que pichotes o sea que no tenemos un presidente tan listo como algunos te va a caer te va a caer la del inglés porque ahora aparecerán las feministas diciendo que Juan Carlos Bermejo quiere dejar a las mujeres en casa me río yo de estas porque no naturalmente faltaría más bueno macho que se vaya ahí a los campos de voluntarios que ande que no hay sitios y encima la imagen que das tú imagínate se tira un año en Caritas otro en la Cruz Roja otro en los te van a poner a bajar de un burro macho y joder qué ejemplo de tía aquí Merkel tuvo un marido durante todos sus mandatos que yo creo que era profesor de universidad si no me equivoco que no tenía señora Tache pero el marido nunca nunca tenía una presencia en negocios y en políticas hay muchas actividades que van a hacer lo que pasa que el ser humano tiende a tener a querer tener una justificación de su vida yo entiendo la tentación sobre todo a esos niveles que es el dispensar recomendaciones el dispensar poder en definitiva es el ejercicio del poder claro que también es muy tonta de pichote nuestra amiga Isabel porque vamos por enamorarse de un muchacho que tiene vamos a ver tú te puedes enamorar de quien sea pero en el momento en que descubres a qué se dedica a las cosas que hace y que encima confiesa haber cometido delito fiscal pero delito fiscal perdón delito fiscal en este país lo cometemos millones de estados a mi hija que trabaja de nada se supone que puede ser un delito fiscal porque ha hecho una tontería de nada lo que se llama fraude a la seguridad social es una exageración es una exageración y el delito fiscal es verdad que el monto de un empresario el monto de un empresario de donde ha tomado es mucho 120.000 euros al año de no pagar impuestos eso es el límite del delito pero no estoy defendiendo perdóname la hacienda pública pierde el 50% de los de las que da igual que se ha declarado culpable que ha dicho que yo he hecho esto el único error que ha tenido Isabel es no hacer haber escrito una carta diciendo que está super enamorada pero si salió defendiéndolo es que le debían a él pero es una mentira Juan Carlos para negociar un acuerdo con Hacienda tiene que una pareja que se ha equivocado tienen que juntarse los dos tienen que reconocer de que estés equivocado para poder negociar reconozco el delito para llegar a un acuerdo si es como una falsa de procedimiento bueno se acabó os habéis salido con la vuestra de incorporar la noticia sobre el novio de Ayuso o sea me la habéis colado bien colada Sánchez asegura como les decía que su mujer ha denunciado a la prensa por desvelar sus negocios pero es que resulta que no consta ninguna bueno esto lo ha comentado en la famosa entrevista masaje con el colega Antonio de la sexta dice Antonio ha presentado varias denuncias a la prensa y donde están es la pregunta bueno piden al juez que investiga a Begoña Gómez que revise por qué se troceó la ayuda a Globalia el juez tiene sobre su mesa una batería de peticiones de la acusación popular el juez que investiga a Begoña Gómez por este presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tiene esta petición de acusación popular que pretende impulsar la causa entre las solicitudes destaca que se investigue si el gobierno troceó en varios pagos el rescate de Air Europa para eludir el control de Europa según ha podido saber en este caso de Objetiv en la segunda república que ahora está tramitificada hubo un partido que era el partido radical el señor Errube el partido socialista lo machacó porque intercedió un sobrino para que legalizase un juego que se llamaba el estaperlo y desapareció la palabra estaperlo viene de allí eran unos Strauss y Perl eran unos alemanes y la máquina se llamaba Strauss-Perl y aquí fue estaperlo de ahí viene el origen de la palabra española desapareció el partido radical y Le Roux fue una minoría absoluta y el partido de los soderistas se lo cargó y no le tiene nada que ver con Le Roux y ahora por las mujeres ese tráfico de influencia aparente que está cometiendo hay un juez que lo está investigando y estamos montando aquí casi una especie de aquelarre para acabar con la libertad de prensa no tiene pie de cabeza esto lo ha montado el presidente de gobierno yo creo que esa noticia no es correcta si Begoña Gómez un día denuncia a los medios no sé quién será probablemente si se sobre como se dice se archiva su causa entonces a lo mejor ahí puede contraatacar no sé qué pero es que hay que tener mucho cuidado con estos medios porque fíjate el confidencial que parece un medio muy serio yo no digo pero a veces mete unas trolas de narices mira yo hoy he sabido una si ni más lejos hoy he leído en el confidencial no voy a decir los nombres de que una empresa española está va a meter en su capital a unos empresarios no voy a decir más es mentira y lo han publicado y la gente lo está leyendo bueno pero ¿y sabes por qué lo han publicado? perdona porque la empresa tiene una deuda del copón cotiza en el mercado español en las bolsas y se está hundiendo lleva una semana hundiéndose el valor y eso seguramente están también poniendo dinerito en el medio ese con sus publicidades no sé qué errores tienen así que no errores no errores no errores y decisiones tendenciosas es decir por ejemplo el país ha comportado que Israel había bombardeado un hospital cuando era mentira cuando era mentira fue mentira porque fue un cohete de jamás que desafortunadamente y se cayó yo he trabajado en el país y nosotros metimos la gamba y fue un tema que llevé yo gestioné yo y me cayó la del pulpo lógicamente porque tenía todas las cosas del mundo publicando en portada una fotografía del señor Chávez cuando estaba siendo operado que era mentira que nos la habían vendido en Cuba en la operación que tuvieron os acordáis que la operaron en Cuba y luego volvió a Caracas a morir entonces quiere decir que todos los medios de comunicación pueden ser evidentemente pueden tener errores de bulto y errores de tal pero que el presidente del gobierno exacto pero que el presidente del gobierno diga y no solamente el presidente del gobierno sino la gente los palmeros que están a su alrededor que amplíen la bolsa y que digan que onda cero que el debate que el ABC que el de objective que el no sé qué que todos aquellos que tienen una postura absolutamente enfrentada de adversarios con este gobierno son la fachosfera me parece indigno porque ese es el comienzo de verdad yo no lo creo yo no me lo creo pero ese es el comienzo de Bolívar ese es el comienzo de Maduro pero hay medios y ha citado unos cuantos igual que los hay en el otro bando que están a sueldo joder del partido y el país no y el país no y el país no acabo de decir que hay otros que están a sueldo del otro bando pero es que pero es que mira si es que yo estuve hace un mes en uno de los periódicos que has citado estuve en una porque me invitaron a una presentación de un no sé qué y allí no había nadie invitado del partido socialista ni de Sumar ni de Vox ni de Gaitas estaban toda la cúpula del partido popular en las tres primeras filas y las no cúpulas y las no cúpulas y habló la señora de Pichote que antes he dicho y dio un mitin y eso era un periódico las narices ¿qué coño va a ser ese un periódico? ese periódico eso fue un acto propagandista y no fueron y luego habló el Diverdrola que es el que pone la pasta y el de la Caixa que es el que pone la pasta con su espíritu pero ya es otro tema de la independencia económica esa es la realidad y en el lado izquierdo lo mismo pero que no estuvieran un periódico invita a gente de todos los pelajes pero no tienen por qué ir hay gente que no va tú ibas a las fiestas hombre ibas a las fiestas perdona ibas a las fiestas la gran fiesta al país a las fiestas o lo que hicierais iban de los dos pelajes en aquella época era otra época no y en esta también va en esta época no en esta época no no que no y los políticos ya las fiestas van los dos en esta época no es la transición en esa época en la transición había espacios en común las trincheras se han acabado profundamente y la culpa no solamente la tierra derecha y la extrema derecha sino la tiene también un presidente de gobierno que levanta un muro el día de su proclamación el día de su comienzo de mandato contra los españoles que hay mucha gente que votará al PP y que no son fachas que serán conservadores pero conservadores con el mismo la misma garantía y la misma lucidez y la misma sinceridad que la gente de la derecha de la izquierda la izquierda no tiene no tiene no, bueno eso ya no lo sé pero que no tiene no tiene o sea es que es una secta en la que él marca las normas perdón las normas no los dogmas y los dogmas no puede haberlos en política bueno señores estamos en el tiempo de Sánchez y familia y tengo para el hermano de Sánchez bueno ayer les contábamos pero por si acaso nuestros invitados lo desconocieran cosa rarísima o alguien que se haya resbalado por nuestra sintonía y lo desconozca que el hermano de Sánchez hizo algo muy habitual como comentábamos ayer que es que el tío se empadrona en un hotel con un par y vive durante dos años en un hotel en la ciudad esta pequeñita el Svash a siete kilómetros de Badajoz donde él trabaja pero el teletrabaja y le deben mandar el dinero no sé bien bueno el caso es que para ponerlos en contexto le recuerdo que tipo se empadrona en un hotel impresionante mientras que se agilizaban los papeleos para tributar fuera de España porque naturalmente los impuestos de su hermano dicen que por aquí se va a Madrid dice el tío lógicamente y se va a Portugal se tira dos años pagando tres mil seiscientos euros de una habitación impresionante al mes al mes al mes pero el tipo cobra dos mil setecientos bueno las cuentas en mi opinión salen raras pero bueno también les he dicho siempre que yo soy un desastre o sea que no tomen en consideración mis palabras el jefe directo del hermano de Sánchez pidió al PSOE 50 millones más para Badajoz es el responsable directo del enchufe al hermano de Pedro Sánchez un tal Miguel Ángel Gallardo bueno pues observó posteriormente un espectacular ascenso en el PSOE y hasta en la organización municipal iberoamericana una entidad con la que tuvo mucho trato desde el PSOE Oscar Puente Gallardo es el presidente de la diputación de Badajoz la entidad que paga los ingresos a David el hermanito el hermanísimo porque el tipo utiliza un seudónimo David Azagra y mira que gracioso para lo que le interesa no es hermano de Sánchez es impresionante o sea el tipo triza es seudónimo pero para lo que le interesa es el hermanísimo claro lógicamente bueno pues pues que sepan que la cercanía al hermano genera buenas expectativas ahora David ha sido ascendido y ya no es el coordinador de los conservatorios de música de Badajoz de Badajoz ahora es el responsable de la oficina de artes escénicas dependiente del área de cultura deporte y juventud de la diputación de Badajoz según es que las diputaciones hemos visto antes la situación de Extremadura es un gobierno del PP pero de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox y en cambio las diputaciones tanto la de Cáceres como la de Badajoz son socialistas porque la inmensa mayoría de los municipios extremeños sobre todo los pequeños los rurales y tal son socialistas el partido popular allí gobierna solamente algunos ayuntamientos y alguna capital de provincia pero las diputaciones son cotos socialistas y el señor Gallardo que tú has hablado creo que va a ser el sustituto de sustituto de Badajoz me parece se presentaba con otra candidata que se llama Garlito para ser secretario general del partido secretario general allí en Extremadura y además ha salido hoy una noticia que un fontanero de Moncloa también ha ido a parar allí como asesor me parece operístico musical entonces la diputación de Badajoz y Moncloa tienen una sintonía increíble no musical sino política porque es que todo lo que hay que enchufar van a parar allí pues espérate que creo que ibas por aquí el hermano de Sánchez coloca a dedo a un fontanero de Moncloa para vender sus óperas en Portugal sí David Sánchez Pérez Castejón ha promovido la contratación a dedo en la diputación de Badajoz de un fontanero de Moncloa con un sueldo similar al suyo para promocionar su programa de óperas en Portugal se trata de Luis María Carrero Pérez que ha sido contratado por concurso de méritos sin oposición con un sueldo de 55.267 euros como alto cargo de confianza para un puesto de nueva creación de jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas según muestra la documentación y esto ¿quién lo paga? o sea aquí nos sacamos nombramientos pero es muy curioso una cosa es que parte se lo hemos colocado Portugal en Mochuelo porque en las reuniones que tienen periódicamente los dos gobiernos por el acuerdo entre España y Portugal firmaron un acuerdo de colaboración en el tema operístico el señor Costa y el señor Sánchez en que está involucrado su hermano o sea que le hemos pasado también parte del Mochuelo a los portugueses que no sé si se enteraran ahora que ha cambiado el gobierno y a lo mejor por ahí hay también alguna sorpresa pero la actividad está siendo transfronteriza se están haciendo cosas en España y se están haciendo cosas en Portugal con este acuerdo que firmaron el ministro entonces de Cultura que era IZ con el ministro de Cultura portugués de la época que era socialista que era Costa el primer ministro todo lo que se haga por la cultura está bien hecho porque es imprescindible y necesaria y es la representación de la digamos un poco de la civilización de las sociedades pero en este caso es un poco cante nunca mejor dicho tratándose de temas de ópera que sucedan estas cosas con el hermano que yo desconocía con el hermano del presidente en cualquier caso yo no sé hasta qué punto nos podemos sorprender teniendo en cuenta que su hermano el hermano conocido el presidente Sánchez está enchufando a gente del PSOE en todas las áreas y tenemos un riesgo muy grave porque termina próximamente el mandato del gobernador del Banco de España y es potestad del presidente del gobierno que nombre al gobernador del Banco de España que siempre se había consensuado digamos un poco con el partido de la oposición y había el subgobernador era un tipo que de alguna manera tenía tal y el gobernador pero quiero decir tenemos el presidente de EFE tenemos el presidente el del CSIR la SEPI el hipódromo pero por militantes del Partido Socialista Radio Televisión Española la presidenta del Consejo de Asesores es una militante del Partido Socialista no nos sorprende que el hermano ayude a la familia porque en definitiva no hay nada como la familia no queda ni en la Federación de Fútbol hombre pues mira hablando de la hablando de la familia aparece ahora quien el suegro de Sánchez la agenda de Villarejo contradice a Sánchez se citaron con su suegro tras ganar las primarias una de esas de las anotaciones de esa agenda del 22 de julio de 2014 revela que Sabiniano Gómez padre de de la ¿cómo has dicho? pichote los pichotes me ha encantado la pichote el padre de la pichote quedó para comer con ellos pocos días después de que su yerno se alzara con la victoria de las primarias del PSOE el encuentro aparece en la agenda de Villarejo se corroboran pues los vínculos de Enrique García Castaño tenía con el suegro del presidente del gobierno estoy leyendo líneas literales y el origen de la información sobre su actividad bueno es que realmente tiene una suerte increíble porque todo lo que le pasa rebala y la opinión pública se lo trae a todo o sea esto un político de la derecha yo creo que estaría amortizado un político de la derecha si le hubiese pasado toda esta serie de calamidades yo creo que estaría ya en su casa jugando al mus porque y este en cambio sigue sigue hacia adelante no sabemos hacia donde nos va a llevar pero si os ponéis a pensar fríamente todo el recorrido realmente tiene una espalda una suerte increíble es la resiliencia es la resiliencia lo que él dijo y hizo en la recuperación del partido socialista de su secretaria general en cualquier caso todo aquello que toca el señor Villarejo directamente es de un turbio es de un turbio da una sensación de Málalo y de Marejo es un despropósito que este personaje hubiera sido comisario durante tantísimo tiempo de la policía española es que es un desprestigio tan formidable de las fuerzas alrededor del público que tuviéramos un personaje así evidentemente todas las instituciones y más las instituciones que defienden las democracias y más en épocas en que estamos amenazados tiene que ver con lo que se llama cloacas lógicamente yo los entiendo pero hombre una cloaca hasta cierto punto es que este era pestilente este personaje es que es un personaje absolutamente pestilente termina nuestro espacio de Sánchez y familia para continuar con el bochornoso caso Coldo un segundo documento también desmonta la mentira de Armengol en la comisión de la trama Coldo nuevo torpedo a la línea de flotación que sostiene el nuevo relato de Francine Armengol sobre la compra de mascarillas a soluciones de gestión la empresa de la trama Coldo la nueva versión de la expresidenta de Baleares la de los chupitos consiste en que estas mascarillas se compraron para uso civil y por tanto cumplieron el papel para el que fueron adquiridas formar parte del stock de seguridad un relato que desmonta la resolución del director del servicio balear de salud y en el que se especifica que estas mascarillas estaban destinadas a los trabajadores sanitarios este periódico en este caso estamos hablando de Vox Populi accedió en exclusiva un segundo documento que demuestra que las mascarillas compradas por 3,7 millones a esta compañía no solo eran para uso sanitario sino que se distribuyeron entre los hospitales de la región pese a no contar con la suficiente calidad de filtración para ello una nueva prueba de que Armingol mintió en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Coldo en el congreso y que también lo hizo uno de sus teloneros Manuel Palomino es director general de Ipsalud no sé si esto pasa en otros países pero como es posible de pronto estar en un programa de información y no dejar de contarles noticias cuyo titular es fulanito miente menganito miente presidenta presidenta del congreso las chupitos bueno afortunadamente la ventaja es que hay programas que se pueden decir estas cosas que todavía en este país se pueden decir estas cosas y sostenerlas con informaciones sostenerlas con informaciones bueno sostenerlas con informaciones no seamos apocalípticos las sostengamos con informaciones yo creo de todas maneras de verdad en esos momentos en los momentos de la gestión de los primeros semanas de la pandemia hubo casos tremendos y realmente hay que ponerlo en contexto es decir como se debe de poner en contexto la historia de la colonización en España y la conquista del descubrimiento hay que poner en contexto también con mucho menos tiempo pasado lógicamente el año en marzo febrero marzo abril del 2020 era imprescindible que llegasen aquí materiales y se cometieron no solamente imprudencias equivocaciones incluso fraudes porque en cualquier caso el ser humano tiende en cualquier situación a aprovecharse y más en esas es decir no estoy justificando a la presidenta del Congreso de los Diputados que si no me equivoco es la tercera el tercer nivel de representación del Estado después del presidente y de y no sé cuál es el segundo o sea del rey del presidente y de ella quiero decir me parece que hay que investigarlo pero por favor no desbarremos que en aquellos momentos la prioridad era traer como fuese material que en el único sitio donde se podía comprar o adquirir en aquel momento era en Asia en China pero en general fueron medidas todas muy confusas y muy pocas transparentes porque aquí en España había un sector importante dedicado a ese tema y no lo convocaron tenían que haber contado con ellos primero reunirse ver quién eran los proveedores haber tratado de arreglarlo y cada sí sí había tiempo porque estaban aquí y recurrieron a gente realmente extrañísima yo no estoy defendiendo al gobierno pero cualquier gobierno que hubiera gestionado una situación así que era absolutamente impensable y que nosotros no nos quisimos dar cuenta y nosotros negamos incluso cuando estaban empezando a morir ya gente en el norte de Italia negamos que podía pasar bueno te refieres cuando se dejó que eran los de Milán exacto y no saben eso sino muchas muertes el señor que gestionaba la pandemia dijo pocos días antes de que explotase aquí que iba a haber no iba a haber muertos en todo caso uno te refieres al imbécil don Simón el señor Simón entonces que si que había manifestaciones autorizadas el 8 de marzo lo recordamos tendría el gobierno tendría que matar en la cárcel cambiamos de asunto señores ayer abríamos el programa con este pues este venirme arriba del presidente sobre la economía española es verdad que leí 15 titulares que harían sonrojar a cualquiera que tuviera vergüenza naturalmente no es el caso pero es que nuevamente miente o sea ayer que podía estar en la luna se demostró es que este tío miente más que habla bueno pues dijo que era España el país que más iba a crecer en la Unión Europea pues Pinocho una vez más miente y quien se le va a recordar a Pinocho que miente a este cara dura que tiene un rostro de cemento armado nuestro Roberto Centeno buenas noches muy buenas noches María Jesús buenas noches querido estabais hablando de la mentira pues vamos a seguir hablando de la mentira no hemos dejado de hablar de mentiras ni de Sánchez ni de su gobierno si hay mentiras para llenar un programa de dos horas diario y nos quedamos cortos porque podríamos echar un par de horas más bueno pues si te parece empezamos por el principio miren ustedes la mentira la traición y la incompetencia más absoluta que además se ha hecho acreedora esta incompetencia absoluta al título de peor gestor económico de occidente desde la pandemia según la OCDE y el Fondo Monetario Internacional son las tres grandes señas de identidad que caracterizan a Sánchez en X lo denomina los hallmarks de Mr. Sánchez bien que es la infinita porque es infinita desvergüenza de decir este tío que vamos como un cohete miren ustedes el discurso triunfalista de este miserable no hay por dónde cogerlo la realidad como cualquier economista mediocre sabe o estudiante de economía sabe es que el sistema productivo privado está en claro retroceso por no decir hundimiento ante el incremento sin control alguno del despilfarro público este mentiroso compulsivo con un gobierno que parece que lo ha sacado una escombrera está llevando a España a la ruina económica política y social y ahora utiliza la cifra del PIB en bruto sin explicar para nada cómo está compuesta que es lo que les voy a explicar yo pero claro aquí lo peor no es que esta persona que como digo es un mentiroso un traidor y un incompetente y lo saben en todas partes pero el problema es que que hace el mindunde de Fijó o el señor Abascal que está rodeado de incompetentes cómo no le saltan al cuello estos que se denominan a sí mismos la oposición a Sánchez cómo no le saltan al cuello para desmantelar el Himalaya de mentiras de este forajido y es que tenemos una oposición que por decirlo suavemente es de cuarta regional miren ustedes la subida del PIB que es lo que él dice pero no dice más es debido al gasto público que está creciendo al 12,8% pero la inversión está retrocediendo al 4,6% y el consumo de los hogares está cayendo a un 0,1% esto es un efecto que los economistas llaman de expulsión que quiere decir esto se llama el efecto expulsión cuando el sector público expulsa con su despilfarro al sector privado que es lo que están haciendo y bueno se apoya en mantienen este gasto público este despilfarro público que es lo que hace que crezcamos algo más que otros no los que más pero algo más que otros lo apoyan en un endeudamiento salvaje que bueno es absolutamente criminal por parte del Banco Central Europeo 1,6 billones tenemos ya de deuda eso supone lo he dicho mil veces pero lo diré mil una supone la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años y además de el expolio a la clase trabajadora y a la clase media el mayor expolio fiscal de Occidente un 16,7% por encima de la media y es que la chusma y el periodismo atado al pesebre le llaman a esto política económica progresista tómense ustedes las narices llevan a la ruina a la nación que en cinco años tendrá la renta per cápita más baja de Europa verdaderamente y termino con esto miren estos datos porque son estos son matemáticas primero el IPC de abril la zona euro creció un 2,4% es decir el incremento de los precios en España el 3,3% pero los alimentos han subido muchísimo más un 16% y el aceite un 60 y tantos por ciento el PIB per cápita desde que está este este miserable al frente del gobierno desde antes de la pandemia justo antes de la pandemia ha crecido un 1,7% en la cena euro y un 0,3% en España eso lo acaba de decir que ya era hora el señor gobernador del Banco de España y lo lo acaba de decir porque se va a marchar dentro de dos o tres semanas la bolsa por ejemplo señoras y señores ha subido cuatro veces menos que la bolsa europea y dice que vamos como un cohete y solo si me permites un minuto nada más te pido 30 segundos mira nada más es que me ha impactado tremendamente hay una serie que se llama Benjamín Franklin en Apple TV y una de las últimas escenas es cuando se sientan a firmar la paz con Inglaterra que ya reconoce a los Estados Unidos lo hacen en París por una serie de circunstancias que no son nada del caso al final los tres americanos que había allí que eran Franklin y un tal Adams y un tal Hay que eran representantes del congreso de los Estados Unidos brindan por lo que habían conseguido y dice brindamos por la verdad la honestidad la educación y el imperio de la ley no se puede construir un país sin ellos y claro uno se queda estupefacto es justo lo contrario de lo que este gobierno que como digo parece sacado una escombrera denomina gobierno progresista el gobierno progresista es lo contrario a la verdad lo contrario a la honradez y a la honestidad lo contrario a la educación de verdad y lo contrario al imperio de la ley Don Roberto Centeno nos vamos a despedir pero lo vamos a hacer con una viñeta que nos ha enviado usted que además que tiene muchísima gracia vamos a poner humor con con el presidente Sánchez no sé si lo pueden leer pero es es fabulosa es verdaderamente fabulosa pero desgraciadamente es lo que va a pasar si en las europeas sacan un mal resultado bueno vamos vamos a ver Don Roberto Centeno como siempre un placer y un honor escuchar sus palabras muchas gracias gracias a ti por decir lo que me dices exageradamente ande un abrazo buenas noches buen fin de semana buen fin de semana hacemos un atito en el camino regresamos enseguida nos queda la recta final del programa es decir todo el cogollo no se lo pierdan porque tenemos asuntos importantes que compartir con todos ustedes y por cierto PP va a convocar una manifestación contra la corrupción del gobierno también le comentaremos la ciudadanía la sociedad civil es la única que puede hacer algo sobre esta situación absolutamente escalofriante que estamos viviendo bromitas al margen pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen